Ángel Estúbal, ustedes están en la radio ahora, ¿no? A 60, ¿no es verdad? Así es, muy bien. Es la que revienta el teléfono. Así es. Lo que nos ha visto acá, la gente ya me llama también. Así es, estamos muy bien. Tengo una gran acogida. Ya estamos año y medio en la radio. Año y medio. Año y medio. ¿No es más? No, año y medio. Sí, año y medio. Año y medio. ¿Y dónde se les puede contactar a ustedes quienes quieran hacer una consulta privada? Porque ustedes hacen consulta privada, ¿no es verdad? Por supuesto, claro. Pueden llamarnos al 332-9332 y también nos encuentran en internet en nuestra página web ¿Cuál es? Arcanos.com Arcanos.com Muy bien. Gracias a ambos por haber estado con nosotros. Y bueno, ya que acabó la sesión, ¿corresponde? No, no soples. No soples. No se sopla. Que se extinga. Así es. Hasta mañana. Bueno, yo no los veo más a seguir. Les que pasen un magnífico año. Gracias a ustedes. A ti, cariño. Gracias por traer, en el fondo, esperanza. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Feliz año. Nos vamos ya. Feliz año para todos. Gracias por estar en Dos Alain. Gracias por estar en Dos Alain.